Después de muchos años de sueños no logrados Sentí un deseo extraño de preguntar por ti Llegué hasta tu casona que está, que está frente a la iglesia La noche tristona, ¿por qué no estabas tú? Llegué hasta tu casona que está, que está frente a la iglesia La noche tristona, ¿por qué no estabas tú? ¡Qué pena que tocando muchas puertas encontré como respuesta un dolor oscuro! ¡Qué pena que éramos casi dos niños que ignorando el destino jugamos al amor! Claro, tú habrás cambiado, tendrás, tendrás algunas ganas Pero habrá algún mañana que te pueda encontrar Claro, tú habrás cambiado, tendrás, tendrás algunas ganas Pero habrá algún mañana que te pueda encontrar Llorando evocaremos nuestro primer cariño Y fingiendo ser niños, volveremos a soñar Y si me lo permites, te volveré a besar Y si me lo permites, te volveré a besar Llorando evocaremos nuestro primer cariño Y fingiendo ser niños, volveremos a soñar Y si me lo permites, te volveré a besar Y si me lo permites, te volveré a besar 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 Te volveré a besar